Yo solamente estuve en sexto grado y cuando yo entré a mina yo no entendía nada de lo que era una mina. Como hoy día pienso que he aprendido bastante. Mi familia está contenta porque tengo mi trabajo y lo estoy ayudando también. Los logros que yo he tenido, primeramente, que he aprendido mucho en Cobre Panamá. Segundo, que gracias a Dios tengo mi casa. Y tercero, que bueno, doy gracias a Dios que tengo el trabajo para conseguir el pan de cada día de la familia. ¡Gracias!